Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros y a todos los que nos escuchan. Desde antes de iniciar mi gestión como diputada a la Asamblea Legislativa, he abogado por las necesidades de los avances en materia de infraestructura vial para el desarrollo de todas las provincias de nuestro país. Parte de mis gestiones como alcaldesa y como diputada las enfoqué a la meta de realizar mi trabajo de la mejor manera, para que dentro de los límites que la ley nos establece pudiera haber obras importantes concluidas o bien en un estado de avance aceptable. He visto de cerca cómo la construcción de la Ruta Caldera ha traído beneficios a mi provincia de Punta Arenas, así como los cantones aledaños. He participado en las gestiones que ha realizado el querido pueblo de Monteverde para ver su ruta asfaltada. He participado también en coordinaciones con las entidades gubernamentales correspondientes para que la Ruta de Playa Naranjo también sea mejorada y sea una realidad. afortunadamente en estos tres casos que ejemplifiquen mi preocupación y la de este gobierno por el desarrollo de infraestructura vial hemos tenido un éxito rotundo. Nos corresponde ahora como diputados y diputadas analizar el expediente 18.945, aprobación del financiamiento al proyecto Rehabilitación y Extensión de la Ruta Nacional número 32. Sección Cruce Ruta 4 Limón, el cual se encuentra actualmente en estudio por parte de una subcomisión perteneciente a la comisión a la cual la integro de Asuntos Hacendarios. He analizado los documentos que hemos recibido por parte de las entidades públicas y privadas en las cuales se exponen criterios en su mayoría a favor de este proyecto. No es de extrañar que el pueblo de Limón clame por una vía que facilite el transporte de mercancías, turistas, ciudadanos. No es de extrañar que las cámaras de exportadores, empresarios, cámaras de turismo, apoyados por el Instituto Costarricense de Turismo, manifiesten la urgencia de mejorar la Ruta 32. Ya que actualmente las características geográficas y climatológicas muchas veces al año escuchamos que esta vía tiene que ser cerrada, lo que obliga a todos los que transitan al sector atlántico conducir por la vía de Turrialba, que no tiene la capacidad ni las condiciones para que transiten la gran cantidad de furgones que diariamente se dirigen a la zona. Estuve analizando la respuesta que nos envió la Contraloría General de la República en el documento 13.654, que detalladamente amplía los aspectos que ellos consideran más importantes en relación con este importantísimo proyecto. Y aunque esta iniciativa no requiere refrendo del órgano Contralor, considero importante mencionar en este plenario legislativo para contribuir a un análisis más serio del tema. Coinciden en la importancia de hacer una inversión en infraestructura y la relevancia del proyecto de rehabilitación y ampliación de la Ruta 32. Entre otras razones por el hecho de que la mayor cantidad de exportaciones e importaciones se registró en el puerto de Limón y Moín con un 62.3% y un 60.2% respectivamente. Destacan además que con este proyecto se busque ampliar el número de carriles de 2 a 4, construir 36 puentes vehiculares nuevos y la rehabilitación de los 36 existentes, mejorar el diseño funcional y el nivel de servicio al disminuir el tiempo recorrido y así disminuir también los costos de operación vehicular. Se busca construir obras de seguridad vial tales como 26.160 metros lineales de ciclovías, aceras, aceras, 23 puentes peatonales, 26.180 metros lineales de calles marginales, 176 bahías de autobuses, entre otros objetivos. Sobre los alcances del convenio y la contratación con la empresa específica, en este caso empresa china, la Contraloría General de la República entiende lo que se pretende, entre otras cosas, es agilizar los procedimientos de contratación pública para la realización del proyecto, lo cual se lleva a cabo debido a que ante situaciones muy particulares resulta necesario efectuar un procedimiento distinto al ordinario o bien efectuar una contratación directa con un sujeto determinado, por cuestiones calificadas ya sea por el propio interés público o por la necesidad que se requiere solventar. En el caso del mejoramiento y ampliación de la ruta 32, se valoran varias instancias para obtener el financiamiento para el proyecto con este alcance. Y se concluyó, después de análisis y consultas tanto al Banco Central como Mideplan, como MOP, Hacienda y otros órganos e instituciones, solicitar la inversión como parte del convenio marco entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular China, que ofrece por medio del Eximban un préstamo a tasa fija con una contratación de obra a suma alzada, por el cual el monto de contrato de diseño y construcción acordado por las partes constituye una suma fija, de pena que no estará sujeta a ningún tipo de aumento o rebaja, debiendo asumir el contratista el riesgo por las variaciones estimadas en los componentes de cada uno de los lones de pago. Otro aspecto sobre el cual se manifiesta el órgano contralor es en cuanto a las tasas de interés. La contraloría refleja que existen condiciones favorables del crédito en razón de las tasas de interés negociadas, ya que están por debajo de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Abro comillas. Si se pondera la tasa del crédito concesional con la del comercial, estas tasas combinadas podrían rondar a la fecha de este oficio al 3.5%, lo cual estaría ligeramente por debajo de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Cierro comillas. Agrega en sus observaciones que tasas de interés variable no son directamente comparables con tasas de interés fijas, en línea con el análisis realizado por el gobierno. Abro comillas. Con respecto a la evolución de tasas LIBOR, se observa que en los últimos cinco años ha oscilado entre 1.96 y 0.3, registrando una tendencia a la baja a partir del 2009. En los años 2000, 2001 y 2007 estuvo cercana y superior al 6%. Asimismo, según las expectativas de esta tasa, es que pueda tender al alza en los próximos periodos, cierro comillas. Un aspecto fundamental es la protección integral del dominio público, y según se observa en el artículo 22 del proyecto de ley, se establece una exclusión de los bienes de dominio público, que cita el artículo 121, inciso 4, de la Constitución Política. De esta manera se garantiza que los bienes que integran el dominio, no lleguen a construir en un objeto de garantía para la contraparte china, por lo que, abro comillas, operaría como un escudo de protección de frente a un eventual conflicto que pudiera derivarse, cierro comillas. Se refiere además a la aplicación del ordenamiento jurídico de la República Popular China de los derechos y obligaciones de las partes involucradas en los convenios del préstamo. A pesar de que la Contraloría General de la República cita la resolución 1027-90 de la Sala Constitucional, en cuanto al derecho aplicable frente a controversias que surjan con ocasión de empréstitos que suscriba Costa Rica con terceros estados, que expresamente señala que es normal que se renuncie a la legislación y jurisdicción nacional y se someta a la del prestatario. El Ministerio de Hacienda ha aclarado en múltiples ocasiones que las disputas que se resolverán de conformidad con el reglamento de la Comisión China de Albitraje Internacional en Materia Económica y Comercial, entre paréntesis CETAC, con sede en China, son las que surjan del contrato de financiamiento, no del contrato de la obra propiamente, que son dos cosas distintas. El proyecto incluye la posibilidad de que CONAVI efectúe de ser necesario alguna otra contratación, lo cual queda claro que se realizará por medio del procedimiento de contratación directa concursada en los términos que dispone la Ley de Contratación Administrativa, que de paso la Contraloría General de la República recomienda y se lleve a cabo un concurso para la contratación de una empresa internacional. Y en caso de no prosperar, entonces se realiza el concurso con empresas nacionales. Pero sí queda claro que la adjudicación se daría con los mecanismos que proporciona la ley para tal efecto. Por la importancia nacional de un proyecto de ese alcance que le dará a nuestro país múltiples beneficios de competitividad, hago un llamado a todos los compañeros y compañeras diputadas para que estudien el tema objetivamente y seamos conscientes, así como hemos sido en otras oportunidades, de no escuchar únicamente las voces negativas que se han manifestado en este tema y que tomemos en cuenta este criterio de la Contraloría General de la República como un insumo importante para tomar nuestras decisiones en este proyecto. Muchas gracias, señor presidente.